La medicina crece a pasos agigantados, especialmente en el sector oncológico. Es por eso que una vez más recibimos a nuestro asesor, el doctor Luis Ubillos, Vice Director del Instituto Nacional del Cáncer, quien nos dice en el día de hoy cómo se evalúa, diagnostica y cómo se trata de forma certera el cáncer de pulmón. A nivel oncológico hoy en día, las decisiones las estamos tomando cada vez más frente a los distintos perfiles moleculares de los tumores. Es decir, no nos alcanza solamente con la típica clasificación histológica o patológica de qué tipo de tumor hoy es donde se originó y qué tan diferenciado no es el tumor, sino cada vez más elementos moleculares que tenemos que considerar para hacer el tratamiento. El caso paradigmático fue el cáncer de mama, que ya hace varios años tenemos identificados subtipos de cáncer de mama con tratamientos, evoluciones y pronósticos completamente distintos. Se acerca a esto y es realmente una revolución en lo que es el tratamiento, el cáncer de pulmón. ¿Por qué el cáncer de pulmón? Porque hace no más de 10 años identificábamos dos tipos de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón a células pequeñas y el no a células pequeñas. Y ahí definíamos los tratamientos. Hoy en día el cáncer de pulmón no a células pequeñas. Tenemos que hacer una identificación molecular para poder identificar qué tipo de tumor es. Y estamos hablando de varios subtipos con varias mutaciones que se llaman mutaciones driver porque conducen hacia la generación del tumor. Otras locaciones para poder identificar qué tratamiento poder realizar en ese paciente. El otro punto es qué elementos tiene ese tumor y ese paciente para poder recibir inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento revolucionario, como ya hemos hablado también. Y necesitamos tener todo ese perfil molecular para identificar si el paciente va a recibir un tratamiento de quimioterapia, si va a recibir un tratamiento dirigido o si va a poder recibir inmunoterapia con o sin quimioterapia. Esto ha hecho que podamos identificar claramente qué subtipos de cáncer de pulmón tenemos y que son enfermedades completamente distintas, más allá de que se hayan originado en el pulmón. Y los resultados del punto de vista de sobrevida y de control de la enfermedad han cambiado de forma revolucionaria. Esto quiere decir que podemos cronificar la enfermedad, concretamente podemos tener largos sobrevivientes, o sea, personas que están mucho tiempo con una medicación, como para otras patologías crónicas. Y también se está planteando hoy en día la posibilidad de curar a algunos enfermos que tienen una enfermedad avanzada, gracias al advenimiento de estas mejoras a nivel terapéutica. Es decir, hoy ya no estamos haciendo un tratamiento de forma general. El tratamiento es como el traje a medida. Se toman las medidas, se buscan las mutaciones y con eso vamos a dar el tratamiento concreto para este tipo de cáncer.